¿Qué es la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la Provincia de Buenos Aires? Todos esos datos son estadísticos, están hechos en base a 1.250 encuestas, encuestas que están hechas en la vía pública. El rango etario de esas 1.250 encuestas han sido de 35 a 45 años, que también eso ha sido muy similar al año pasado. Así que todo se da de manera muy similar al periodo anterior, lo único que sí se puede ver una diferencia muy clara en el nivel de gasto. Ese gasto que mencionaba es per cápita y ¿a qué hace referencia? Ese gasto de per cápita hace referencia a todo lo que consume el turista en su estadía, el detenimiento, obviamente alojamiento, hacia lo que es el combustible, a los distintos gastos que consume el turista en sus 3 o 4 noches de estadía. ¿Esperan que para febrero crezca? Sí, febrero arrancó un poco mejor. La verdad que el fin de semana anterior tuvimos una buena ocupación en la ciudad. Este fin de semana particularmente también va a ser bueno. Posiblemente el nivel de gasto se diferencia un poquito más al de enero, porque lo estamos viendo en cantidad de gente y también el gasto se está manifestando en la confianza o en público más familiar también diferencia al de enero. Busca precio el turista, ¿no? Totalmente, sí. Eso ya lo veníamos viendo el fin de semana de enero, perdón, desde noviembre y octubre, los fines de semana largo, donde la gran cantidad del turista busca precio. El nivel de consulta en hotelería ha sido mayor, más grande que años anteriores y bueno, eso hace también al contexto económico del país. ¿Y qué tipo de categoría buscan hoteles? En lo que es alojamiento sigue liderando obviamente lo que es hotelería. En segundo lugar tenemos lo que es departamentos y casas. En tercer lugar cabañas. En cuarto lugar tenemos lo que es casas de familia o amigos. Y en quinto lugar lo que es camping, ¿no? Pero siempre la hotelería de 1 a 4 estrellas, la categoría es la más buscada. ¿Hay expectativas para lo que será el fin de semana de carnaval? Sí. Si nosotros lo comparamos al del año pasado, que ha sido un fin de semana excepcional, yo creo que va a ser igual. Y como se viene dando las circunstancias, si el clima también nos ayuda, creo que va a ser bueno. Hay que tener en cuenta también algunas variables, más allá del contexto económico nacional, algunos ítems que son negativos, ¿no? Por ejemplo, las inundaciones en el litoral y en el sur de Santa Fe son polos que para nosotros es un turismo muy fuerte de esa zona. Y que hayan atravesado una inundación la primera semana de enero o todo lo que fue el mes de enero, eso también complica. ¿De alguna forma este fin de semana cerraría lo que es la temporada? No, yo, bueno, con el fin de semana carnaval, que tenemos el 4 y 5, eso va a prolongar un poquito más. Por lo pronto, lo que se viene dando, el registro que tenemos nosotros, enero arrancó muy similar a la segunda etapa de enero. Perdón, febrero arrancó igual a la de enero, donde el nivel de ocupación ha crecido. Y eso, la verdad, que nos pone en una antesala de lo que va a ser un fin de semana carnaval, que va a ser bueno. En este marco, Goltini, hay un área, sabemos, de la Secretaría de Turismo que tiene que ver con los reclamos, con receptarlos. ¿Se han realizado? Sí, son reclamos que nosotros los tomamos acá y los derivamos a Agencia Cordo de Turismo, de los cuales ellos tienen la potestad o el poder de policía de controlar al establecimiento. Pero, si bien son reclamos cotidianos, normales, similares a 4 o 5 años que se vienen dando de la misma manera, ¿no? Reclamos de falta de limpieza o algunas cuestiones particulares que hacen al alojamiento o en algún comercio, en un maltrato o un disgusto que han tenido los turistas. Goltini, bueno, sabemos que todos los veranos se hacen espectáculos gratuitos. ¿Va a haber algo en este cambio? Todavía no lo tenemos confirmado, lo estábamos analizando nosotros de hacer para mediados de febrero un receptario gratuito. Del rubro del cuarteto, más que todo, pero bueno, todavía no lo hemos confirmado por una cuestión de agenda también del artista que tenemos pensado nosotros.